Muy buenas a todos, yo soy Israel, yo Frank y yo vuestro amigo y vecino Spiderman. Y estamos aquí una semana más para hacer este pequeño podcast en el que hablamos de la estabilidad del videojuego que nos interesa y la que no, que la haga otro. Frank, por ejemplo. Por ejemplo. Efectivamente. Por cierto, Frank, ¿cómo has estado hoy? Hoy estoy bien. Gracias. A eso se resume tu vida. Sí. Es mucho más de lo que puede decir mucha gente. He quedado un poco triste, pero sí. Coño, eso ha sido interesante, ¿por qué no nos vamos a ver eso? Porque hace un podcast de videojuegos todos analizamos lo que nos interesa y lo que no, que no me interesa, que no va a cabo otro. ¿Pero qué es el videojuego? ¿Es la vida un videojuego? No. Vale, gracias. ¿Puedo explicarte mi vida a través de los sí? Si quieres. Así sería mi vida a través de los sí. Un día habría que hacer un especial de los sí, con distintas anécdotas de cosas que hayamos hecho, barbaridades y tal. ¡Guau! ¡Qué cantidad de diálogos tendrías! Sí. Pero saldrían ahí debates, que es interesante, creo que es. Bueno, yo lo dejo apuntado. Aquí queda por escrito. Por escrito no. Por aún. Por hablado. Por hablado. En fin. Pues nada, vamos a comenzar repasando un poco la actualidad del lanzamiento. Antes de comenzar la de los lanzamientos reales, vamos a comenzar por los lanzamientos a media. Quiero decir, las betas. Ah, bueno, bien. En las depo. Porque son lanzamientos, sí, pero bueno. Antes de nada, estas betas son gratuitas, ¿no? Deberían, sí. Vale. No, o sea, que... No, es que digo, a ver si hemos pasado de los DLC mierdosos a las betas de pago. Ya sería genial. A ver, las betas de pago se llama acceso anticipado. Sí, claro. Pero no, me parece que, o sea, creo recordar que cuando me documenté, estas son de libre acceso. Es decir, bueno, tienes que pagar tu Plitin Plus, tu Equipocon. Pero molaría mucho que tuvieras que pagar 80 euros para la beta del Pro, pero luego a cambio te regalaré. Eso es el juego. ¿Aceso anticipado al juego? Sí, eso es el aso anticipado. Sí, sí. Pero bueno, eso ya lo hizo Kojima con un juego llamado Metal Gear 5. Desde que decidió sacar una demo a 30 pavos. No, porque esa demo no te excluye de pagar el otro. Efectivamente. Por eso decimos que es una beta de pago. No una beta, pero una demo que te colaba 30 pavos el colega y lo conseguía. Sí, sí. Pero bueno, era tan bueno que se podía conseguir a un juego aparte. Hecho de menos la época de la Play 1 cuando te compraban las revistas y te vinían los discos con... ¿Con demos? Sí, con las demos que te vinían 6 ositas demos en un disco y eso molaba. Pues eso tiene en QRL, ¿eh? Eso tiene en QRL. En fin, beta. Beta y además beta de AAA, porque las beta rarunas que puedes descargarte en Steam Greenlight... Esas son las que no nos interesan. A mí sí, yo me descargo alguna de ventas. En fin, por orden cronológico... NEO, este Dark Souls ambientado en el folclore japonés... Que no es Dark Souls, es NEO. Es del Team Ninja, ¿eh? No tiene nada que ver con From Software. Aparece el día 23, es decir, según lo que hemos grabado, ya lo tenéis disponible en la tienda. Apareció desde el día que estamos grabando, ayer. Y dura hasta el 6 de septiembre. Disponible para que podáis toquetearla hasta el 6 de septiembre. Solo en PS4. Tiene buena pinta, pero sí, en plan Dark Souls. Aparecían corrigidos fallitos del anterior beta que decían que se rompía todo muy rápido, que las armas y las armaduras estaban hechas de cristal. Y ahora dispareces a que tardan más en romperse. Yo no lo voy a engañar, no lo he visto. Así que me estoy callando como una puta ahora mismo. ¿Tampoco has jugado Dark Souls? Sí, bueno, sí, lo he jugado, pero no me lo he pasado, no lo he tenido nunca en propiedad. La hora que jugaste aquí en mi casa... Eso fue al Dima. Sí, bueno, la sacas a uno. En fin, se nota un estilo de combate más rapidillo. A mí me hace gracia que la última beta de Nioh que sacaron había modo de juego y modo de visualización. Que básicamente era, ellos quieren mantener más FPS o quieren esto que vaya pepino gráfico a tope de power. Y yo en plan, bueno, hasta tienes que darle a elegir a tu usuario entre que se vea bien y que se vea rápido. Tampoco había un... O sea, el modo de juego también rechinaba un poco los FPS durante el combate, pero bueno. Yo sigo diciendo que lo... Que aunque el... O sea, ya hayan varios juegos en plan Dark Souls y Demon's Souls y esto... Nunca... A mí no me molesta que saquen otro juego del estilo. O sea, es un tipo de juego divertido y si lo hacen tan bien como lo han hecho los Dark Souls... Que esa es la cuestión. Claro. Si lo hacen tan bien como lo han hecho los Dark Souls, la atmósfera... No me salga la palabra... Opresiva. Y la sensación de soledad y monstruos por todas las esquinas y tal... Suelen ser un juego bueno. Pero claro, ahora hay que ver cómo va. ¿Diseño de niveles? Sí. ¿Diseño de juego, tío? Había otro juego, lo que pasa que no me acuerdo como era, que era en plan así... Aquí un porro, vamos a lanzar como un montón de clones, eh. Sí, pero había uno que me gustó especialmente, lo que pasa que no me acuerdo como era, que era... También que ibas con un caballero, una especie de vikingo o algo así... Cut the War 4. Sí. No me acuerdo de cómo se llama el juego, pero también es así estilo Dark Souls y la verdad es que la historia también estaba chula. Si me acuerdo del título... ¿Diseño de juego? No. Sí, me acuerdo del título de juego. No creo que nadie en nuestra audiencia histórica de aquí al futuro, a los próximos 100 años, conozca demasiado bien Dark Chronicles, eh. Bueno, Dark Chronicles, Dark... Dark Cloud sí tienen que conocerlo por huevos porque esa demo la hemos tenido todo el mundo. Peor me lo pones. Yo de hecho... ¿Está bien, era muy huevo? Yo de hecho... Me suena antes Dark Chronicles que Dark Cloud. En fin, más beta. Titanfall 2 llega el día 26 de agosto, dentro de un par de días, muy cerquita, y dura lo que dura el fin de semana. Bueno, hasta el 28, hasta el domingo. O sea, un fin de semana para probar Titanfall 2. El fin de semana este que ha pasado, también hubo beta abierta para descargarla. Este fin de semana ha pasado y este fin de semana que viene, pues, repetirá la beta. Y, bueno, ¿qué decide Titanfall 2? Titanfall 1 pasó un poco desapercibido. Bueno, un poco de desapercibido. Me he gastado a mi tal, pero la gente seguía jugando a Call of Duty. Pero a mí Titan... No sé, me llama la atención. Júgalo tú, tío. A los demás jugabas a Call of Duty. Aún así, al Titanfall 1, hubo mucha gente, eh. Sí, pero fue una moda como muy... Sí, bueno, pero es verdad que la gente estaba más acostumbrada al Call of Duty. Pero da mal al Call of Duty como otra dimensión. Porque eso te correr por las paredes y tener los Titanes y tal, era como más asombroso. Sí, 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 sí. Si tiene mucha gracia ya, visualmente a una película de McEwen, yo sé, a mí. Sí. Está muy bien. Y continuando con los Shooter, habrá betas de Battlefield 1 confirmada. ¡Wow, tío! ¡Wow! Voy a dejar de jugar a Minecraft para que mi madre me lo compre ya. ¿Qué te ha pasado? No lo sé, tío. ¡Qué lao! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado, tío? No has jugado a Battlefield en tu vida ni a Minecraft en tu vida. ¿Y a qué? O sea, ¿qué ha sido esto? No lo sé. He querido hacer un estereotipo con el que ofender a la mayor cantidad de personas posible. Me ha faltado ser negro. Y decís que Pokémon es una mierda. O sea... No, pedí una sandía. Battlefield 1 beta que empieza el 31 de agosto y no se sabe... no han dicho fecha de cierre. Indefinida. No creo que sea indefinida, pero bueno. Battlefield 1 para todos. Para PS4, para One y para PC. Con los caballitos y con los trenes y con los tanques de la Primera Guerra Mundial que, sorpresivamente, no puede conducir a una sola persona también. A pesar de que decían que no, que ahora iba a haber una clase de magia para tanques, que iba a necesitar un equipo como AOS, etc. Sí, pero... no. A mí me... bueno... ¡Videojuegos! A mí lo que es la ambientación que han presentado y tal me muera. Lo que pasa es que yo estoy de juegos... la anterior generación me hizo aborrecer los juegos de tiro. Así, es que estoy hasta los huevos. No, estoy saciado. Creo que voy a estar saciado de juego de tiro hasta los próximos días y años. Ya, por eso planeamos jugar Team Fortress 2, ¿verdad? Y no me hace mucha gracia, pero lo hago por presión de grupo. En serio. Pues cógete al espía, así que ha sido divertido, pero es que... Es que esto está no estar lavado en narices de juego de tiro. Códete al francotirador que tiene un arco. Ya no son tiro... Ya lo transforman de las to... O te coges al Demon Man y te haces la build de espadachín. Que solamente va con la espada. Battle for 1, chicos. Bueno, Battle for 1. Esas son las betas más o menos importantillas que nos va a perder.